¿Cómo uso mi crema Goico Echea? Con un masaje circular, aplica tu crema Goico Echea desde el tobillo hacia el muslo. Realiza estos movimientos por al menos 30 segundos por pierna. Un dato. Presta atención a las partes posteriores e internas de las piernas, ya que ahí es donde se concentran los troncos venosos más superficiales. Las cremas Goico Echea ayudan a disminuir la pesadez, la hinchazón y las arañitas. Usala dos veces al día, una a la mañana y otra a la noche.